Bueno gente, aquí empezamos, el siguiente, el segundo video, mírenlo, está bien, bien bueno, ok, acompáñenme. Ya se nos dobló, parece que va a llover, mira en el cielo. Se esconde el sol, está llegando una nube, está llegando nubecillas, para que se refresque. Aquí cuando abren la gente vienen, vienen a acampar, vienen a hacer un picnic, un picnic. Bueno, vamos a seguir. Miren nomás que chula de paisajes aquí. Oh Dios, bonitos paisajes. Están llegando las nubes. Miren ahí hay casas, no lo había mirado. No había mirado esas casas. Parece que había gente ahí. No sé, vamos a ver. Esto es donde la gente venía a hacer un picnic, un picnic. Vamos, estamos, hemos caminado bastante. Pues andamos más cerca ya, de aquí, de donde empieza el agua. Ahí están los asadores. Aquí donde viene la gente a hacer sus, bueno que venía. Ahorita está cerrado. Ahorita no hay acceso, exceso, acceso. Ahorita no está abierto para nadie, para el público. Está cerrado. Pero, estamos a hacer las casitas. Allá atrás son las casas. Hay aquí muchos patos, polanos, patos. Ahorita no estoy allá a ver esas casas. Pero no, no creo que haya gente. Me imagino que esas casas que están ahí, era cuando la gente que cuida el parque aquí, ahí vivía. Pero como ahorita no está cerrado, yo creo que están solos. No se han ido. Y, me poociando, ya. Ahí están los as… Ahí están los asadores. Los baños, allá están. Allá están. Vamos a poner los pastos. Vamos a ver qué es lo mismo. Rápido se le quebraron acá. Vamos a ir avanzando. Ahí están los sauces. Puros sauces aquí. Un pájaro. Un pato. Un trazador. Vamos a seguir más para adelante. Miren, ahí están los peces. Ahí está un pez grande. A ver si lo alcanzo a ver con la cámara. Vamos al sol. Sí hay. Sí hay peces. Ahora sí, ya comprobé. Sí hay que venir a pescar un día. Voy a venir a pescar. Sí hay peces. Sí hay peces. Sigue la rilla. Esta rilla me anda cocando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. pequeña pequeña rilla 2 veces me salió y tenemos que llevar la cámara volteada esta bonito aquí no había venido caminando no he entrado yo por acá, esta área no lo conocía y muy bien hay tantos años que tengo viviendo aquí en esta área no voy a venir a vivir, vamos a seguir avanzando miren ese pato, cuello largo, allá anda de curioso nos anda observando, nos anda, estaba allá, allá lo miran los matorrales allá por los sauces y ahorita me miró que vengo para acá, mira allá está anda de curioso, salió, allá estaba y se vieron nadando, seguiéndome, seguiéndome aquí vamos por la orilla y allá, allá todavía está, allá me viene el agua de la montaña, ahí estamos llegando como les estaba diciendo ya que el pájaro, vamos a ver si nos ya se quedaron los matorrales ahora vamos a llegar a donde, a donde está saliendo el agua allá de los cerros ya casi, ya casi que bonita es la naturaleza que bonita es la naturaleza, miren, díganme si no el agua la tranquilidad está muy, mira, que tiene mucho, mucho esta, que es, lama, lama, no, si, lama, mucha lama vamos a llegar a aquel kiosquito y vamos a llegar a la orilla ya, a ver, donde viene corriendo el agua porque ya traigo el C, ya traigo el C y no traigo el agua quiero tomar agua ya, es la que viene corriendo de la, de las montañas saben que, eh, me bajaron aquí, escuché unas voces, si voces a no ser que ya haya llegado gente ya, a pescar, porque siempre viene gente a pescar pero ahorita, aquí ando yo solo escuché una voz, un grito así de alguien o me hubiera ser un pájaro pero si yo como una persona pues vamos a seguir le estaba diciendo que escuché un, un grito de una persona pero alomejor es un pájaro un pato, perdón a lo mejor es un pato que hace ruidos como gente y también puede a lo mejor ya la gente ya ya está llegando a pescar porque aquí viene gente a pescar aquí están los lentes para mirar bien bueno de regreso vamos a ver ahorita por lo pronto aquí andamos andamos mirando aquí vamos a ir para allá hasta donde termina, donde empieza el agua vamos a bajar por allá para abajo a ver que miramos bueno acompáñenme acompáñenme a los buenos miren aquí esta verde este cañoncito pienso que aquí ya se empieza a terminar el agua empieza a salir el agua de las montañas porque está muy verde son puros árboles son como sauces y luego álamos allá estamos álamos pienso que aquí ya el agua empieza a terminarse ya desde arriba de las montañas y aquí ya se empieza a terminar para abajo para la presa pero vamos a seguir vamos a seguir avanzando hasta donde termina esta carrera espero que no se esté muy lejos porque ya hemos caminado bastante ya está la montaña y ya está cerrado y aquí ya está cerrado con alambre pero vamos a seguir vamos a seguir hasta allá hasta donde termine esta carretera miren aquí ya está está cerrado ahí ya está cerrado venimos de allá venimos desde allá y seguimos 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 avanzando hijo de su madre está lejos está retirado esto ya se mira el agua el rellito donde vaya viene el agua y como digo vamos 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 rumbo a donde está saliendo el agua vamos a llegar hasta donde está saliendo el agua a ver toma ya tengo sed ya traigo bastante sed no traje ni mi mochila no traje nada ni mi rellito aquí también que ahora traigo el rizo de perro ahora si no sabe un animal peligroso pero la verdad que no había pensado venir para acá como dije aquí está medio 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 céntrico voy a mirar el río ahí va ya está mira chulada que chulada si ahí ya lo vi ahora ahora vamos ahora vamos a buscar una manera como bajar ahí va lleva bastante agua y esa agua viene de las nieves de la nieve digo si pues de la nieve que cae y y pues la está bien clara con esa sed que traigo ahorita me la voy a acabar voy a quedar la agua ahorita hay mucha sed ya caminamos caminé voy a entrar ama he caminado bastante y todavía más que voy a caminar para regreso por eso yo creo que ya los he grabado bastante que chulada que chulada que chulada que chulada ya llegamos y ahí está un nido de cuervo le van a ir un nido de cuervo que me lleva ahí está un cuervo está poniéndose la cámara a veces no ahí está ahí está el cuervo está echado ahí está empollando su cuervito bueno vamos a seguir seguir ya sigue el agua ya mira 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 que chulada ya y lo dicho donde hay álamos hay agua siempre los álamos siempre van a estar siempre donde hay álamos hay agua porque si ahí está mira ahí llegamos al arroyo ahí está agarrando este arroyo está chulada aquí nada más nada más aquí está medio peligroso son aquí por las piedras estas que un animal les puede rodar peligroso mira un animal rodea las piedras una piedra un helado pero creo no lo muevo ahí está miren ahí está vamos a caminar todo eso está muy bonito por acá cuando había entrado yo pero estaba con los estantes esto es largo miren es un bar que sigue miren y aquí estamos más más lejos de todo no traje ni un arma después me voy a traer una resultera y ahí está y ahí está chulada que chulada como hasta aquí se puede comer hasta el río que hora que deriva que les dije esta bien el agua este charco chiquito estaba bien cristal ay me asustó un pato otro no los esperaba no los esperaba uno se enterra en el agua y quiso y aquí un agua se llena todo esto y les iba a decir voy a seguir hasta donde llega la carretera pero saben que esta carretera sabe para donde vaya todavía continúa se los va a seguir